Hoy en El Gato al Agua nos queremos centrar en la historia de Asia Bibi, la cristiana condenada a muerte en Pakistán. Les hablaremos de la persecución que sufren los cristianos en el mundo. Pero este fenómeno, que a muchos podría parecerles muy lejano, no lo es tanto. ¿Se han dado cuenta del laicismo imperante en nuestra sociedad? ¿Han reparado en que la cristianofobia es cada vez mayor? ¿Han visto como los partidos de izquierdas están muy interesados en abrir las puertas al islamismo y borrar cada vez más los vestigios del cristianismo? Aquí en nuestro país tenemos sobradas muestras de lo que les estamos contando. Por ejemplo, los ataques a las capillas en la Universidad Complutense de Madrid. Les queremos hablar en concreto del asalto que se produjo en el año 2011 a la capilla católica de la Facultad de Psicología de la Complutense. Por ese asalto fue detenida, entre otras, Rita Maestre, que resulta ser la novia de Íñigo Errejón y que ahora es la número 3 de una de las candidaturas que se presenta a las primarias de Ahora Madrid, que es la marca con la que Podemos se presenta en la capital. Ya en aquella época, en 2011, cuando Podemos aún no existía, Juan Carlos Monedero no tenía complejos a la hora de ponerse ante las cámaras para legitimar los ataques sacrílegos y la profanación del templo. Un elemento de confrontación es indudable, pero también gracias a que esas estudiantes hicieron ese acto estamos otra vez discutiendo la anomalía de que haya una capilla en una universidad pública. Esparza, ¿qué? Una vez más, ataques sacrílegos y justificación de lo injustificable, ¿no? Justificación de lo injustificable, efectivamente. Al final, esta gente tiene una idea de la libertad extraordinariamente restrictiva que consiste en que ellos dictan las normas de lo que es libertad y para los demás no existen. El gran problema, con todo, es que siendo como son, según se demuestra año tras año en las elecciones universitarias, apenas un 2% del conjunto de los universitarios son los únicos que se mueven. Y todos los demás, ya sea porque son pasivos, ya sea porque desde los rectorados, como ha ocurrido en la Complutense, se les cercena, quedan condenados al silencio. Es decir, lo que les está viendo la Universidad Española desde hace muchísimos años es cualquier cosa menos una democracia. Kiko. Pues sí, la verdad es que es bastante grave, ya que solo cuatro años después de ese ataque, hemos visto a Monedero haciendo unas declaraciones en unos días después de ese ataque, se hizo un acto de sagravio y de protesta en esa misma capilla, a la que acudió muchísima gente. Es verdad que la gente no se mueve, como decía Esparza, pero sí, ante ataques ya que cruzan determinadas líneas y reacciona. Fue una multitud, y Monedero y otros estudiantes, Monedero como profesor, secundado por su cuadrilla de acólitos más fanáticos, se acercaron con la intención de que la protesta, de que aquel acto de repulsa, ese ataque, pues no tuviese el par, que vieron a tantísima gente, pues que tuvieron que darse la vuelta, bajaron. Bueno, esa protesta de sector de repulsa consistió en una santa misa celebrada justamente en la capilla, o sea, nada agresivo. Lo que pasa es que la capilla no ocupó nadie más, se llenó, y se llenó todo el campus. Pero digo que es que yo vi personalmente a como Monedero se acercaba allí, y cuando vio la multitud, cuando se dio la vuelta, hizo esas declaraciones. Gracias. Gracias.